Evangelio de hoy, sábado 23 de mayo de 2020. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Calla y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsarial. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Porque vosotros me queréis, y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, Tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, nos lo concederías. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, la fe. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, la esperanza. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, el don de la caridad. Que estas tres virtudes nos basten, Señor. Porque con ellas podemos amarte. Con ellas podemos darte gloria, servirte. Y además, lo más importante, comunicarte a los demás. Amado Señor Jesús, te suplicamos que nos concedas aquello que más necesitamos para ser unos discípulos y misioneros de tu amor. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Después del gran descubrimiento de Jesucristo, nuestra vida, camino y verdad, entrado en el terreno de la fe, en la tierra de la fe, encontramos a menudo una vida oscura, una vida dura, difícil, una siembra con lágrimas. Pero seguros, amados hermanos, de que la luz de Cristo al final nos dará una gran cosecha. Debemos aprender esto también en las noches oscuras. No olvidar que la luz está cerca, que Dios ya está en medio de nuestras vidas y que podemos sembrar con la gran confianza de que el sí de Dios es más fuerte que todos nosotros. Es muy importante que no perdamos este recuerdo de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta alegría profunda de que Dios ha entrado en nuestra vida, nos ha liberado. Es una gratitud por el descubrimiento de Jesucristo que ha venido a nosotros. Y esta gratitud se transforma en esperanza. Es la estrella de la esperanza que nos da la confianza. Y es la luz porque todos los dolores de la siembra son el inicio de una nueva vida, de la grande, de la definitiva alegría de Dios. pidamos al Señor que nuestra oración siempre tenga esa raíz de fe. Pidamos esa gracia todos los días. La fe es un don. No se aprende de los libros. Es un don que solo podemos obtener si le pedimos a nuestro Señor. Dame fe. Creo, Señor. Ayuda a mi poca fe. Por ello debemos pedir, pedir y seguir pidiendo al Señor la gracia de poder tenerla. De estar seguros que cada cosa que pedimos a Él se nos dará dada. Con esa seguridad que nos da también la fe. Esa es nuestra victoria. Nuestra fe. Amados hermanos, si contásemos las cosas que pedimos a los demás durante el día nos llevaríamos una sorpresa. Desde pedir la mermelada durante el desayuno o el billete del metro en la taquilla. El número del teléfono de algún cliente. Nos pasamos el día como pedigüeños por eso. No hay nadie que lo tenga todo. Cada uno somos necesarios para los demás. Por eso todos aportamos de lo que tenemos. De esta manera se construye la sociedad con la puesta en común de los dones que cada uno de nosotros posee. Así pues, como pedimos cosas materiales, acordémonos de pedir aquello que más necesitamos en nuestro interior. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos a Dios el don de la fe? El don de vivir en gracia. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón en los últimos días? Dios tiene gran abundancia en todo esto y lo necesitamos. pidamos fe, gracia y perdón. Es así como en este pasaje, amados hermanos, podemos entender a enfocarnos en la promesa de Jesús de que nos dará cualquier cosa que pidamos en su nombre. Podemos sentirnos descorazonados, a menudo hemos experimentado orar mucho por algo sin conseguirlo, sin embargo, hoy en cambio nos concentramos en la verdad central de que Jesús comparte con nosotros esta promesa. Él nos ama. Él está con nosotros. Sentémonos calladamente y permitamos que este pensamiento entre a nuestro corazón. El Padre me ama. Mi Padre me ama. Tal vez ahora mismo tu oración pueda tomar una forma diferente sabiendo que el Padre te ama. Quizá puedas llevar tu preocupación al Padre sin dictarle cómo solucionarla. Tal vez puedas ponerlas en el cuidado amoroso del Padre y solo dejarlas ahí y decir Padre te dejo mi deseo de seguridad y de control y abro mi corazón a tu presencia y acción amorosa en mí. Siempre que nos sintamos en medio de las dificultades recordemos a Jesús y lo que más le importaba. Su relación con su Abá con su Padre parecía ser el centro de su mundo. Incluso en la cruz estuvo consciente de que su Abá estaba con Él de que nunca lo abandonó. Puedes escuchar tu amada hermana y amado hermano en este trozo del Evangelio de Juan el anhelo de Jesús de que tú también tienes esa estrecha relación con tu Abá. Jesús solamente está esperando a que le pidas pero que le pidas desde tu corazón. Cuando eso pase Él siempre traerá de vuelta un regalo. Puede ser una gracia a una petición que estés pidiendo o simplemente un profundo apoyo de Dios que te permita lidiar con los problemas poder crecer incluso cuando tu vida sea difícil. Imagina a Dios haciéndote esta pregunta ¿Estarías tú dispuesto a confiar en que yo te amo con un amor eterno? Observa su respuesta y escucha mira te he inscrito en la palma de mis manos. Amados hermanos no necesitamos preocuparnos acerca de lo que diremos o qué lenguaje usaremos. Lo que importa es que oremos inspirados por Dios. Pedir estando seguro de que el Padre te ama pide todo lo que necesites. A veces se nos responde muy directamente y a veces cuando eso parece no suceder no debes olvidar que ninguna oración como ningún acto de amor se pierde. El verdadero regalo de la oración es siempre el amor del Padre que recibimos sin importar lo que pidamos. somos siempre regalados con el Espíritu de Jesús presente en nuestras vidas y en nuestro amor. Siempre pidamos en su nombre sabiendo que nos escuchará nos inspirará y nos amará. Este amado Señor será nuestra guía. Amamos este mundo en que nos creaste y amamos todos los indicios de lo que tú ofreces para que esa belleza trascienda. Señor Jesús tú eres el camino tú eres el modelo de humanidad tú viniste del Padre con tu muerte dejaste el mundo y volviste al Padre en tanto que el reino de Dios no es de este mundo en el sentido de compartir los valores del mundo ciertamente está presente cada vez que la gente vive las bienaventuranzas y escucha y practica lo que tú nos enseñas. Señor solo te pedimos que nos des la gracia de mantener siempre un buen humor para poder ser esos testigos de la alegría de sabernos amados por ti para poder seguir siendo esos misioneros de alegría para los demás y qué hermosa forma de poder corresponderte a tanto amor que tú nos das. Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias gracias